Música 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 Ay, bello, los zapatos rojos estos. Él es el juguete de ustedes, pues, yo no veo la ropa. Yo le digo, la única que repite ropa, compadre. ¿Ah? Cuando él tiene unas fotos con él, que esté blanco, yo le pinta bacana. Tú la pinta más llemente. Y este man, compadre, canta precioso. Y este man, compadre. No, no, no. Estoy esperando la servilleta. Es el que fuera a celebrar, un guayabo picado. Y lo que me gusta de esta ropa de esta nada. Y lo que me gusta de esta nada, compadre, canta precioso. Y lo que me gusta de esta nada, compadre, canta precioso. Y lo que me gusta de esta nada, compadre, canta precioso. Y lo que me gusta de esta nada, compadre, canta precioso. Por eso yo que no tengo poder a mí, tengo ganado, con mi hijita de compañero, mi hija de insipuerto, loro. Por eso aquel que no goza ni bebe pasa criticando, que allí no salga, venido y un mundo y pase un borrachón. Por eso aquel que no goza ni bebe pasa criticando, que allí no salga, venido y un mundo y pase borrachón. Yo me la paso cantando, por ahí que lloramos así, yo me la paso cantando, por ahí que lloramos así. ¡Ay, Mauro! ¡Gracias!